No se acuerda de mi Fuera No se acuerda de mi No se acuerda ¿Qué es lo que pasa aquí un poco de leña? ¿Qué pasa? ¿Viste? El no la quiere El es... El... Un... Oscar es el entrepado ¿Cómo? ¿Lo vamos a hacer casar a Lujito? ¡Ay, mi llorisito! ¡Ay, mi llorisito!